Bienvenidos a un nuevo video y si, la pareja Mario Iribarren y Bania BlueDow siguen sorprendiendo a sus seguidores y esta vez revelaron detalles de su relación. ¿Dónde estás en mi aula? Ah, en ahora nos vemos en vez, hace muchos, pero muchos, pero muchos años. Esta vez fue en mi carro. Llegaría el momento de revelar qué es lo que menos les gusta del otro. ¿Qué les gusta o lo que menos les gusta del otro? Bania tiene memoria selectiva, sordera selectiva. Bania solo se acuerda de lo que le conviene, solo escucha lo que le conviene y solo ve lo que le conviene, dijo Mario. Y vista selectiva, solo se acuerda de lo que le conviene, solo escucha lo que le conviene y solo ve lo que le conviene. No me gusta que esté extremista. Lo que me disgusta de Mario es su poca paciencia, es mega impaciente, dijo la modelo. Me desespera porque para en el teléfono todo el día, añadió Bania. Ya no es tan renegón como antes, se le escapa así su Mario 2013 y me desespera porque para en el teléfono todo el día, o sea, me emociona. Tras estar fuera de las pantallas y de los realities, se especula que Bania Brudau será parte del programa de Esto es guerra, tras aparecer en el avance. Mejor estar más, solo 7 cubos para cada uno. Y tú, ¿qué opinas? Déjame saberlo en los comentarios. Gracias por ver este video. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo, aquí en AE Gossip.